Joel, usted siendo arqueroa de la selección de Venezuela tuvo que ir a Bolivia frente a las eliminatorias, ¿qué consejo le da la selección Colombia para este partido allá en este país? No, no le puedo dar ningún consejo a la selección, ya que eso ya tiene su parte técnica, el profe, creo que cada selección tiene su cuerpo técnico capacitado para enfrentar a esos partidos, no es la primera que iban a jugar allá, pero entiendo porque fuimos la primera selección en historia en jugar en el eliminatorio en ese estadio, en alto, y la verdad que es muy difícil, obviamente todos sabemos la condición distinta que es jugar a ese metraje de altura, y es bastante complicado, pero no es imposible, créanme que si se encuentra la manera de imponer tu táctica, tu estrategia, pues también esto es fútbol, es como una pelota, y si logras tenerla, creo que vas a tener el control, pero parte mucho de los físicos, como digo, no sé cómo lo van a afrontar, no puedo decir cómo, pero sí hablar de mi experiencia, cómo fue con la selección, y creo que nosotros lo que nos cometimos fue que nos permitimos encajar un gol en los primeros 15, y eso es mortífero por las condiciones que hay allá a esa altura, el rival juega muy bien ahí, tiene mucho jugador en ese equipo, y eso lo hace más difícil.